Algunos agentes de la patrulla fronteriza son acusados por usar sus armas injustamente. En unos minutos le tendremos a la organización que demanda justicia. Lleva 33 años protestando. Más adelante la mujer detrás de estas tres décadas nos comparte sus motivos. Aunque usted compre un auto nuevo, este puede traer defectos. En unos minutos le decimos por qué. Desde los estudios de Downtown Phoenix, esto es Cronkite News en Español. Buenos días y bienvenidos a Cronkite News en Español. Yo soy Adriana Loya. Yo soy Clara Benítez. Gracias por acompañarnos. Miembros de la comunidad de Tucson se unieron en apoyo para las familias que han sido víctimas del maltrato por gentes de patrulla fronteriza Nuestra reportera Imelda Mejía nos tiene el reporte de que ellos exigieron en su marcha por las calles. Estas son las caras de hijos, hijas, madres y esposos. Son personas que han sido asesinadas por agentes de la patrulla fronteriza. Yo duré un año para que me dieran el nombre del asesino de mi hijo. Yo le llamo asesino porque es lo que es un asesino. Guadalupe es parte de la red de víctimas de la patrulla fronteriza. La red se unió con varios grupos de víctimas de otros estados al lado de la frontera para pedir ayuda a la comunidad en su lucha para responsabilizar las acciones de agentes fronterizos. Primeramente queremos que el público conozca la verdad. Queremos, ya no queremos que una agencia, la agencia más larga en los Estados Unidos, esconden detrás de mentiras. En el caso de Sheena Gutiérrez, su esposo José quedó en coma después de que agentes usaron un bastón eléctrico, cuando según los agentes, José se puso violento. Le quitaron cinco pedazos del cráneo. Los agentes dijeron que lo que le había pasado a José fue un accidente al caer en una piedra. Sheena no los cree. Lo que estamos pidiendo es justicia y accountability de los agentes. Al pesar que han pasado años desde el maltrato hecho por los agentes de Border Patrol, los afectados algunos siguen aclamando justicia. Los gritos demandando justicia se escucharon por las calles de Tuxón. Varios miembros de la comunidad apoyaron a las familias, pero algunos gritaron en contra. Algo que a Guadalupe no le importa. Muchos niños están locas, pero no nos importa. Esta loca sigue. Ya son cuatro años del incidente de su marido y en mayo Cheyenne tendrá la oportunidad de exigir justicia frente al tribunal civil y en contra de los 10 oficiales involucrados. Aquí en Arizona vemos con frecuencia las protestas sobre inmigración. Y esto es exactamente lo que una mujer viene haciendo desde 1981 frente a la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington nos amplía. Siendo Arizona un estado fronterizo, vemos frecuentemente las protestas por las leyes de inmigración. Pero ¿ha pensado usted alguna vez plantarse permanentemente afuera de las oficinas de ICE o el Capitolio Estatal? Esto es precisamente lo que viene haciendo Concepción Pichiotto desde el año 1981. Y aún el día de hoy aquí permanece haciendo su protesta frente a la Casa Blanca. ¿Te insistirá una? ¿Dos veces? ¿De qué? Así le pasa a diario a Concepción Pichiotto, persistente en su protesta permanente desde... El año 81, continuamente con la nieve, con el frío, tengo una causa por estar aquí. ¿La causa? Para defender el planeta, el planeta y la humanidad. Irónicamente, al pedir paz recibe violencia. Me cuenta que con esta bufanda la intentaron ahorcar unos jóvenes de Israel en un día como estos, a plena luz del día. Según Concepción, también vive la violencia por parte de aquellos que deberían controlar la injusticia. Me han pegado la policía, los marinos me han pegado a mí aquí, a las cuatro y a las cinco de la mañana. Ni siendo vecina del sector más protegido de la nación, le trae tranquilidad o seguridad. Estoy sobreviviendo enfrente de la casa más poderosa del mundo con crueldad. Y el presidente ni se entera. Toda la gente me pregunta, ¿cuántos presidentes han pasado allá? ¿Alguno ha venido a verla? Me cuenta que Ronald Reagan fue el primero a quien le escribió, pero hasta la fecha espera una correspondencia que quizás no llegará. Y aunque en estos días muy apenas se puede levantar, su lucha no terminará. Como dice el presidente, hope. Sí, hope. Eso es lo que me mantiene, señor presidente, hope. Y si usted tiene pensado practicar este derecho, recuerde, una protesta que bloquea el tráfico es ilegal sin un permiso. Tampoco se puede protestar afuera de una propiedad privada sin el consentimiento del dueño. Reportando desde la Casa Blanca, Liliana Salgado, Cronkite News en Español. Y en otra noticia, los números son alarmantes. Cada vez son más los niños y mujeres que caen víctimas del tráfico de humanos. Aunque hay visas para que se queden en este país y sean protegidos, son pocas las que se autorizan. Desde la capital del país, Liliana Salgado nos tiene el informe. El tráfico de humanos se ha convertido en un negocio a nivel mundial. El problema es que los niños se han convertido en una comodidad. Cada año, más de dos millones de mujeres y niños caen en las manos del tráfico sexual. Para evitar que sigan estas víctimas en las redes de venta, el gobierno hace 5.000 visas disponibles cada año. Una agencia legal, la policía, la FBI o la inmigración tienen que firmar apoyando el caso. Pero una firma no es tan fácil de conseguir y de acuerdo al abogado Aparici, ni estando en las manos de uno de los grupos más temidos. Nos cuenta sobre uno de sus clientes a quien no aprobaron para este tipo de visa. Del cartel Z, donde él estaba raptado por más de un mes en México y luego les trajeron a Estados Unidos para luego tenerlos ahí secuestrados y corrarles más dinero. Este no es el primer caso que el abogado Aparici ve fallar. De hecho, en los últimos cinco años, de las 5.000 visas que hay, solo un 10% han llegado a ser distribuidas. Este hombre testificó en contra de ellos, pero sin embargo, los de inmigración no quisieron firmar una visa T para él. Y aunque los números de visas concedidas van incrementando año tras año, 197 en el 2009 a 824 en el 2014, lo cierto es que los números no llegan a su capacidad total. Para Cronkite News en Español, les informó Liliana Salgado. Sin duda, el tráfico de humanos es un problema que aterroriza a un gran número de personas. Si usted necesita más información sobre este tipo de visas, puede visitar el sitio web www.uscis.gov. Veteranos de la guerra sufren injusticias. La reciente visita del presidente Barack Obama aquí al valle les da algunas esperanzas. No se vaya que al regresar, le tendremos la nota completa. Ya son varias semanas desde que vino el presidente Barack Obama. El propósito de su visita tuvo que ver con el Departamento de Veteranos. Nuestra reportera Imelda Mejía nos informa que hay quienes dicen que los cambios positivos ya están dando. El presidente Barack Obama llegó acompañado de sus agentes secretos y así se fueron a su destino. El presidente Barack Obama estuvo aquí en el Centro Médico de Veteranos el 13 de marzo para hablar con un grupo selectivo para mirar qué más podía hacer el Centro Médico para asistir a los veteranos. Cruzando la calle de donde se encuentra el hospital, sus seguidores le echaron poras. Y al igual también, aquellos que se oponen a su política hicieron conocer su voz. Estamos aquí para que les ayuden a ellos y nos ayuden a nosotros y que vean que realmente nosotros, a pesar de que fuimos héroes de la guerra, nos están abandonando totalmente. Pero los gritos no detuvieron al presidente, Ángel Juárez, el secretario del grupo de veteranos conocido como el American Legion, fue uno de los que habló con el presidente a puertas cerradas. Tuvimos la oportunidad de pedir consejos, pedir información de los lederes que estuvimos allí, de parte del American Legion por uno y otros interesados. Siendo él mismo un veterano, Juárez dice que las injusticias del hospital contra los que han servido al país ha sido un golpe duro. Cuando levanta la mano y dice, voy a servir por esos años, el soldado solo no sirve, sino su entera familia. Servimos, sacrificando tiempo, la vida, los días con nuestra familia para ir y estar allí para defender este país. Esta reciente visita del presidente le ha dado esperanza. Algo tiene que cambiar y va cambiando, va mejorando. Eso sí es cierto, eso sí lo miro. Esos cambios vienen con el esfuerzo del nuevo director del hospital, Glenn Gripen. Gripen ha invitado a los grupos más grandes de veteranos en Arizona a reunirse para mejorar las relaciones entre el hospital y los veteranos. Reportando desde Phoenix, Imelda Mejía para Cronkite News en Español. Según Juárez, el presidente mostró estar informado de lo que ocurrió dentro del hospital y aseguró hacer todo lo posible para que no vuelva a haber infracciones. En el 2009, aproximadamente 30 mil personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos. Y aunque este número ha disminuido año tras año, cada vez son más los defectos de seguridad que se encuentran en los automóviles y que ponen la vida de nuestras familias en peligro. Al comprar un auto nuevo, lo último que pensamos es que este venga defectuoso. Pero me he dado cuenta que han salido un poco defectuosos los vehículos. Ya sea nuevo o usado, este puede traer consigo defectos que están fuera de nuestro control. En el 2014, la Administración Nacional de Seguridad Vial marcó un año récord en más de tres décadas, con el mayor número de retiros de automóviles conocidos como recalls en inglés. El informe muestra que el año pasado hubo 803 retiros de vehículos, lo que involucra a 63.9 millones de automóviles. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental muestra que por lo menos tres de cada diez dueños de autos nunca llevan sus automóviles con retiros a ser modificados, algo que los concesionarios de autos hacen gratis por diez años. Actualmente, la ley federal requiere que concesionarios de autos nuevos notifiquen al consumidor de un defecto dentro de 60 días. Pero si usted compra un vehículo usado, cuidado, ya que... No hay una ley que obligue al concesionario a que haga la reparación del carro antes de vender el carro usado. Y para garantizar la seguridad de su familia... Uno debe ser responsable de investigar un auto antes de comprarlo. Pero, ¿sabe usted cómo obtener la información si su auto ha sido retirado del mercado debido a partes defectuosas? Estoy por el verde. ¿Sabe en qué sitio? Exactamente. En el Google. Pero al comprar un auto nuevo, no se enfoquen mucho en lo que hay debajo del cofre. El número de identificación del vehículo que se encuentra aquí le puede salvar la vida a usted y a su familia. Este número es la clave para que usted pueda tener el historial del vehículo y enterarse si ha sido previamente retirado del mercado por partes defectuosas. Para conseguir esta información, solo tiene que visitar el sitio de internet, safercar.gov. Este sitio también le informa de otros tipos de retiros, como de asientos para niños y el retiro de llantas. El Departamento de Transporte propone la ley Girl America Act, o en español, Crecer América, que ampliará la autoridad para proteger a conductores de defectos de automóviles. La ley fortalecerá la capacidad del departamento para asegurar que automóviles con defectos estén fuera de las carreteras y para que los fabricantes de automóviles sean responsables de los defectos que pueden costar vidas. La Administración Nacional de Vial lanzó una nueva campaña, You Drive, You Text, You Pay, o en español, Usted Maneja, Usted Textea, Usted Paga, para traer conciencia a los riesgos de manejar distraído. Durante el mes de abril, policía estatal y local estarán enforzando duras leyes a conductores distraídos. Durante el anuncio de esta campaña, conductores jóvenes demostraron los peligros que se presentan al manejar distraídos en una pista de pruebas. El nuevo estudio reporta que en el 2013, 244 jóvenes entre las edades 15 y 19 años fallecieron en accidentes a causa de la distracción. Actualmente, Arizona no tiene ninguna ley establecida para prohibir el uso de celulares, entre otras cosas, al manejar. El año pasado tuvimos 3,154 personas que fallecieron haciendo esto, texteando y utilizando su teléfono mientras están conduciendo. Personas que conducen a 50, 55 millas y textean a la misma vez. Son 100 millones de dólares que el gobernador Doug Ducey está recortando de las universidades. Pero, ¿de dónde saldrá el dinero? Entérese en solo minutos. Un nuevo programa en la Universidad Estatal de Arizona se enfoca en la comunidad hispana. No se vaya, que en minutos regresamos. Los recortes a las universidades públicas en Arizona ya son un hecho. Y esto afecta directamente el bolsillo de los estudiantes. Aquí en el estudio se encuentra nuestra reportera, Kenia Vásquez. Así es, desde la recesión de hace unos años, les han recortado alrededor de 400 millones de dólares a las universidades del estado. Y recientemente, el gobernador Doug Ducey firmó un nuevo presupuesto que anulará otros 100 millones de dólares a las universidades públicas de Arizona. Hablé con el directivo de las tres universidades y nos explica lo que eso significa para las escuelas y los estudiantes. Precisamente, estas fueron una de las primeras palabras de Ducey como nuevo gobernador de Arizona. Pero recientemente aprobó un corte de presupuesto a las tres universidades públicas del estado. El corte de presupuesto que la legislatura presentó y el gobernador firmó recorta alrededor de 100 millones de dólares de las universidades del estado de Arizona. Esto significa que hay menos dinero saliendo del fondo general yendo a las universidades. Y eso causa severos problemas para estas escuelas. El recorte está dividido de la siguiente manera. El presupuesto redujo 17 millones de dólares a la Escuela Northern Arizona University en Flagstaff. 28 millones de dólares fueron recortados de la Universidad de Arizona y el mayor recorte fue para la Universidad Estatal de Arizona con 53 millones de dólares, con un total de 100 millones recortados. Van a ver que las universidades hagan recortes en los útiles y materiales que compran. Algunas clases también pueden ser eliminadas. Las universidades van a tener que hacer muchos recortes para acomodarse con el presupuesto. Los recortes empiezan en el nuevo año fiscal este julio y las escuelas ya están empezando a tomar decisiones administrativas para poder superar el nuevo presupuesto. Los gastos van a subir y aunque no hemos decidido cómo manejarlo, elevar el costo de las matrículas puede ser una de las cosas que tengamos que hacer, pero esperemos que podamos impedir eso. Esta decisión afecta a los alumnos actuales de las universidades por el posible aumento en la matrícula por venir, pero también es una alerta para futuros estudiantes y para la comunidad latina. Eso es extremadamente importante para la comunidad hispana y te voy a decir por qué. Para salir de las deudas de la población y las luchas que tenemos que pasar, la educación es la clave a la prosperidad. Y por cada primera generación hispana que podamos permitir en el colegio, eso cambiará la trayectoria de la familia. Los estudiantes aún no están conformes con esta decisión, ya que les dificultará la posibilidad de pagar los estudios si llegarán a aumentar la matrícula. Está quitando todo el derecho para estudiantes, especialmente que no hay, ahorita muchos estudiantes no tienen dinero para pagar para la escuela. Muchos estudiantes ahorita están en becas, pero si no tienen el dinero para pagar para la escuela, muchos no van a venir para la escuela otra vez. La nueva cifra de dinero va a forzar varios cambios en las universidades estatales para el próximo año escolar. Y como dijo el presidente de la CIA, están tratando de que no aumente la matrícula para el año que viene, pero aún no se sabe si lo harán. Lo único que podemos hacer es esperar y ver lo que decide en los próximos meses. Yo soy Kenia Vázquez, regreso con ustedes. El buró o programa profesional llamado la Red Visión Pública empieza a incluir la voz de la comunidad hispana. Yo tuve la oportunidad de conocer este buró en la Universidad Estatal de Arizona. Con la intención de obtener opiniones de diferentes comunidades y elaborar recursos para periodistas, la Red Visión Pública en la Escuela de Periodismo está en su segundo año. Trabajamos con centros de noticias para formar preguntas que los periodistas quieren de su comunidad. Esas preguntas las hacemos vía en la red, los medios sociales, correo electrónico y a veces a través de contacto directo con la comunidad. Y este semestre empieza el buró a incluir la comunidad hispana. En el pasado, nuestro trabajo solo ha sido en inglés y ahora estamos empezando a traducir aquellas preguntas al español. Pero también nos estamos asegurando de hacer preguntas que son relevantes a la comunidad hispana. Un tema importante para la dicha comunidad es la inmigración. Las encuestas sobre este tema y de educación ya están disponibles. La comunidad hispánica es muy importante, especialmente en Arizona. Entonces, sus historias son tan importantes de las otras personas. Y un tema que afecta a todos y donde el buró se quiere enfocar es las próximas elecciones del 2016. Y especialmente es esa la oportunidad para tener un diálogo con los miembros de la comunidad hispana que no siempre han sido incluidos. La mayoría de los que colaboran en el buró son estudiantes de periodismo que cursan su tercer o cuarto año. Una manifestación se pronunció en las afueras del Teatro Comérica la noche que se presentaron los Tigres del Norte. Los manifestantes rechazaron lo que la ciudad de Phoenix proclamó como el Día del Inmigrante. Protestantes contra la proclamación Día del Inmigrante hicieron fila en el acontecimiento de los Tigres del Norte el pasado 21 de marzo. Salvador Reza mandó una carta a los promotores de los Tigres del Norte vía Facebook, en los cuales les pide no asistir porque el gobernador sigue con una supuesta táctica, encabezar la demanda legal contra Obama, que tiene detenida el DACA y el DAPA a nivel nacional. En lugar de quitar las demandas de la acción diferida y las demandas en contra de los soñadores, las prosiguió, quiere decir que tiene la misma mentalidad y la misma política de la Jane Brewer, igual de racistas. Vamos a obtener respuestas de miembros del Concilio de la Ciudad Tocante a los reclamos en su contra, y nuestras llamadas no fueron contestadas. Y ya se aproxima una nueva semana rápidamente y en solo un momento les traeré el pronóstico a tiempo. Los días han estado cálidos y vamos a ver si ya es tiempo de meternos a la alberca. Aquí con nosotros, Nico Gutiérrez con el pronóstico de la semana. Gracias, Adriana. Y bueno, ya estamos en la temporada de primavera, pero parece que la madre naturaleza nos está dando temperaturas en vísperas del verano. Y vea usted las temperaturas para los próximos días. Lunes miramos que va a estar a 82 grados y mínimo 56, ya incrementando el martes a 92 y mínimo 66. Y ya miércoles medio de la semana va a estar a 92 y mínimo de 65 y jueves 90 a 62. Pero poniendo una buena nota, el fin de semana va a bajar a 84 y mínimo 59. Pero recuerde que vivimos en el Valle del Sol, así que días calorosos y azuleados vendrán. Recuerda que se puede prevenir con bloqueador solar. Eso es todo de mi parte, les informó Nicole Gutiérrez. Regresamos con ustedes, Clara. Sí, gracias. Y ya escuchaste, Adriana, en casita sacar el bloqueador para cuidarnos del sol. Así es. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de Cronkite News en Español. Cronkite News en Español. Cronkite News en Español.